Curso de introducción a la astrobiología. La astrobiología queremos que es la búsqueda de vida... ¿Me permite? ¿Para qué es semejanza? ¿No hay residencia? Sí, para eso, ¿verdad? Por lo general, trato de estar ad hoc, adecuado a la temática que abordamos. ¿Qué playera traía yo el lunes? ¿El lunes? ¿De qué hablamos el lunes? De los antecedentes. Origen y elementos de la astrobiología. Vimos que el origen está en la astrología. Leemos la astronomía. De hecho, el texto de... Déjenme ver si lo tengo aquí, porque no, pues lo tengo aquí. Lo tengo allá. El... Híjole. Bueno, pues encontré hace poco. Creo que aquí. Del libro de Galileo del 1610. La portada dice... Bueno, dice astronomía en latín. Y ahí viene esa palabra con la que actualmente conocemos a la disciplina de la astronomía. Aunque los profesionales son astrofísicos, astrofísicos como este señor, Brian May, astrofísico. ¿Sí lo conocen? ¿Han escuchado hablar sobre él? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿A nadie le gusta el rock? ¿Han escuchado hablar de la banda Queen? Sí. Gitarrista. El compositor de Queen. Tiene una pieza preciosa que se llama 39. Es... Déjenme, no sé si la tenga yo aquí. Lo que pasa es como le he actualizado el sistema, luego me hace cada cosa. Esa pieza 39... Ah, sí. Creo. Europa. Para amor. Queen. Aquí está. Queen. Y debe estar en Inuendo. Creo que sí. Tengo que en un poco de la música. Bueno, está en uno de estos. Está en una noche en la ópera, uno de ellos. Ah, aquí está en él. Ok, no traje las bocinas. El título está abajo. 39. Trata de un viaje espacial. De hecho, un viaje relativista. Canciones que te pongo una frase. Bueno, entonces. Vimos que los antecedentes están en la... No en el rock. Los antecedentes están en... No sé cuánto está ahí para mí. Dejo una música más de trabajo. No sé cuánto está. Es una... Bien. Vamos. Ok. Entonces, en las sociedades antiguas ya veían el cielo. Es más, no voy a tener... Voy a poner esta de aquí. Así es. Viendo el cielo. Ahí, de hecho, es un gato. Viendo la alma. Los humanos registramos lo que veíamos en el cielo. Es una tablilla de arcilla encontrada en Mirak. No recuerdo cuál de las ciudades del norte de Mirak. Donde lo que está registrado son los movimientos de Ishtar, la diosa Ishtar. Son datos astronómicos. Originalmente astrológicos, decíamos. La astrología es finalmente la que dio lugar a la interpretación del cielo como influyente en lo que sucedía en la Tierra. De ahí, entonces, son los antecedentes de que suponíamos que había vida en los cielos. Una vida que, además, incluía en nosotros, que quizá incluía en nosotros. Nos conquistamos. Quizá algunos nos sobrevivían. Desarrollamos herramientas más avanzadas que el uso por parte de los animales. Y ese avance en el uso de las herramientas, ese avance en la elaboración y modificación de herramientas, es el uso de la tecnología. Y esa tecnología es aprendida. Y fue lo que nos permitió construir ciudades. Cuando construimos ciudades, tuvimos tiempo de tener alimento de manera más segura. Y quizá nos dio más calma para poder ver el cielo. Y seguíamos imaginando cosas en el cielo. Bueno, nos abrimos la agricultura y nos abrimos la ganadería. Y por eso teníamos comida. Como decía, como dice en esa frase del libro, ¿Por qué perseguir la comida si la puedes tener a la mano? Entonces ya no había que ir perseguiendo la chuleta. Ya la cultivabas. Me regreso a esta. Saltemos porque esto es un poco más triste. Y finalmente, entonces, vimos el movimiento de los astros. El movimiento de los astros los poníamos vivos. Y que aparentemente giraban alrededor nuestro. Como mencionamos, fue... Fueron los libros que pudieron medir las dimensiones de la Tierra. Y a partir de las sombras que se producían cuando la luna era tapada por... Bueno, la luna es que se ponía roja. Y después tuvimos que era porque la Tierra tapaba la luna del sol. También de repente veíamos que no veíamos el sol porque se atravesaba algo. Algunos se atuntaban, ¿cuándo se comió el sol? Pero a partir de esas observaciones de sombras... Y yo me decía, Aristarco pudo determinar que el sol era más grande que la Tierra y la luna... La Tierra era más grande que la luna. Y él supuso entonces que lo más pequeño tendría que girar alrededor de lo más grande. La luna alrededor de la Tierra. La Tierra y la luna alrededor del sol. Y no lo más grande alrededor de lo más pequeño. Pero no era evidente. Era una mera suposición. Lo curioso es... Y acudiendo un poco a la canción de 39, ese viaje relativista narrado en la canción. Pues el tiempo... Y a esa le digo una razón al estar. Las masas... Modifican el espacio. Y esa modificación en el espacio. Curvan el espacio que depende de la masa. Esa curvatura es la que provoca que un cuerpo de menor masa esté orbitando alrededor de un cuerpo de menor masa. ¿Y la fuerza también es la de esta? Ah, qué bueno que dices. Porque me traje esta pelota. A ver, toma. ¿Es una pelota de qué? Pues dicen que es la subterránea. Es de material sintético. No dice para qué. Es para jugar. Las preposiciones son importantes. Y la comprensión de las preposiciones. B se refiere a de qué está hecho. De material. Para ese uso. Pero si no es una pelota de softball. No, es una pelota de material sintético. Es una pelota para jugar softball. No béisbol. Cuando no traje la pelota de béisbol, no pensaba yo que fuera a salir el concepto de densidad. Qué bueno que lo mencionas. ¿Qué diferencia hay entre la pelota de softball y la pelota de béisbol? Tamaño y densidad. En parte, una diferencia es el tamaño. Es más pequeña. Si medimos la masa, que es la cantidad de materia, vamos a encontrar que tiene más masa la pelota de béisbol. A pesar de que tiene menores dimensiones, su volumen es menor. Entonces, es por eso que necesitamos usar los conceptos y la raíz de la física para poder entender el universo. Por ejemplo, la masa, la masa, la masa, la masa, el agua, la luna y las causas de los fenómenos astronómicos. La masa, la masa, la masa, la cantidad de materia, la masa, la masa, la materia se mide en masa. Entonces, ¿mencionaste peso? Peso. ¿Cómo está el peso? Un peso. Eso son como cinco centavos de dólar. Auche. Y luego, las dimensiones, mencioné que el volumen. El volumen es el espacio. Este depende de la longitud y del área. Y el área depende de la longitud. Entonces, otra cantidad les da la longitud. Se mide, es la distancia, a la vez también tenemos con bx. La distancia. El cambio en posición. Posición, por ejemplo, en un sistema de una recta numérica, tenemos un punto de x0, un punto de x1. Y esta longitud, que es la distancia, es igual a la diferencia, o la diferencial de x. Esto es igual a x1 menos x0. ¿Ok? Entonces, podemos definir la longitud como esto. La distancia entre los puntos. Entonces, esto es longitud. Y esto es materia. La cantidad, la cantidad de materia, la cantidad de longitud, también son números, cantidad de son números. Si esta recta la traslado perpendicularmente, 90 grados. Ahora, lo que tengo es que una longitud y otra longitud, y el producto de dos longitudes, l por l, es igual a l cuadrado. Y esto es el área. Y la cantidad, en la superficie. Vamos al revés. ¿Cuántos longitudes son de equivalentes? La superficie es equivalente al área, o la superficie es equivalente a la superficie. Y lo determino como el cuadrado de la longitud. O l cuadrada. ¿Cuál es la unidad de la longitud? La unidad internacional de longitud. El metro. ¿Cuál es la unidad internacional de área? Metro cuadrado. L por l, l cuadrada. M por m, n cuadrado. Si yo tomo esta superficie, y la desplazo perpendicularmente, tengo otra longitud. Y ahora tengo l cuadrada, por l, tengo l cúbica. Y esto es el volumen. Y esto es igual al espacio. No me pongo. Es el espacio. Es el espacio. Vamos a ponerle el espacio. Entonces, ¿por qué es lo que puse aquí el volumen? No lo puse hasta el volumen. Porque primero tengo l. Luego tengo el área. Que es l cuadrada. Y luego tengo el volumen. Que es, o sea, lo puse 3D. Son, este 3D en realidad no es 3D. Eso es en la organización de un juego. En videojuegos. Pero en realidad es l cúbica. Es volumen. Pero imagínense, la nueva película de, no sé, ¿cuál es lo que se llamaba? Charlie Brown. Charlie Brown en, este, en L cúbica. ¿Qué es eso? Es en 3D, ¿no? En animación, en la que se ve el volumen de los últimos. Ahora, estas son, por cierto, estas, esta, esta y otra cantidad que voy a poner aquí como T. T, como T acá, T minuscura T, es el tiempo. Y estas tres, esta, esta y esta, son en física conocidas porque el tema de hoy tiene que ver ya con la física. La física, entender la física para entender la vida en el universo. Son las tres cantidades fundamentales. Estas son cantidades fundamentales. Porque de estas se derivan todas las demás. Cualquier cosa que miramos en el universo va a depender de esas primeras tres. La cantidad de materia es una cantidad fundamental. ¿Cuánto hay en el universo de lo que hay en el universo? Necesitamos derivar la materia. Y la única manera de medir la materia es con un materiómetro. Bueno, con una balanza o con una báscula medimos la cantidad de materia. Las dimensiones espaciales las medimos iniciales en longitud. Con un longitudómetro. La unidad es el metro. Este se llama un medidor de metros. No es un metro. Le llaman flexor de cortes flexibles. Por eso. Con ese puedo medir longitudes. Que por cierto, cuando los astrólogos y astrónomos medían esos puntos de diálogo en el cielo, no lo medían con eso. Ahorita le voy a medir la distancia de este libro. Lo hacían de otra manera. Ahorita vamos a ver cómo. Porque vamos a hablar precisamente de estas dimensiones. Ya estamos hablando de esto. 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 Entonces, el espacio se mide por las unidades. La unidad es el metro. La unidad es el metro. La unidad de masa, la longitud es el metro. La unidad de masa, la unidad internacional en el sistema internacional de unidades, determinado por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. O creo que es el metro. O creo que es el momento. Está en francés. El metro. 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 Elementales. El metro. El square. El metro. El metro. El metro. cantidad de la combinación de dos cantidades, iguales, en este caso, equivalentes, o si en este caso, o medidas con la misma unidad, es una cantidad. Entonces, a estas cantidades como el área, como el volumen, les llamamos cantidades derivadas, porque se derivan de las fundamentales. Cualquier cantidad que es consecuencia de combinar las tres fundamentales o una fundamental y una derivada, será una cantidad derivada. Como por ejemplo, ya dijimos el área, el volumen, y el área en la relación de tres magnitudes, el volumen de dos, el volumen en la relación de tres magnitudes. Si relacionamos la masa, antes, la distancia de X con el tiempo, tenemos una nueva cantidad, que se llama rapidez. Simplemente es la relación, dije relación, entre distancia y tiempo, o longitud de tiempo. De hecho, sería una bien así. ¿Cómo podemos poner esto? X, que sería igual a L entre T. No, entre T mayúscula. Entre T. Si yo, en lugar de L entre T nada más, pongo de X, diciendo hacia dónde, entre el tiempo, entonces sí tengo la velocidad. Distingo esta con una B minúscula y esta con una B mayúscula. Porque la velocidad me dice hacia dónde se mueven las cosas. ¿Hacia dónde está acá? ¿Hacia dónde se está dando el cambio de posición? Si es hacia la derecha o hacia la izquierda. Si no digo hacia dónde, entonces es esta y la relación con el tiempo la tienes. Porque en este sentido, se producen dos tipos de cantidades distintas. Cuando es una magnitud general, cuando es una magnitud, una cantidad que tiene una dirección hacia dónde va, hacia dónde cambia de posición, y por eso te voy a poner también la flechita a la B minúscula, se llama, o se dice que es una cantidad vectorial. Este, déjenme silenciar eso. Yo no creo que es la iPad, como la conecta a la red para poder hacer algunas cosas. Cuando no dice hacia dónde, hacia dónde está esta relación, se dice que son cantidades escalares. No es una cantidad escalares, no sé si, es escalar. La rápida es escalar, la velocidad es escalar. La longitud, la longitud como longitud es escalar. Pero la distancia puede ser vectorial. Puede o no ser escalar, puede ser vectorial o puede ser escalar. Si yo digo la distancia de tal, de un lugar a otro, es vectorial. Si yo digo la distancia entre dos puntos, es escalar. No tiene dirección, es entre dos puntos. No digo hacia dónde se me estoy dirigiendo. Hacia dónde estoy enfocado. El tiempo, también puede ser escalar o puede ser vectorial. El problema es que... Ah, y esto lo podemos entregar, por ejemplo, con el signo de la cantidad. Si es positivo o si es negativo. Podemos tener distancias negativas. Si ponemos aquí, un punto de origen. Tenemos cantidades positivas, más x, y tenemos cantidades negativas, menos x. Entonces, sí. Es muy buena pregunta. No tengo la respuesta. Ni siquiera te puedo decir no sé. No tengo respuesta. En ciencia, y eso me hace cambiar mi opinión previa, entonces hay cuatro tipos de respuestas posibles. Cuatro. ¿Cuántos tipos de respuestas posibles? La primera, sí. La segunda, no. ¿La tercera? No sé. No sé. O nadie sabe. No sé. Está bien. Es que puede ser nadie sabe. En términos de la ciencia, como una actividad colectiva, porque la ciencia la hace el colectivo de la comunidad científica, la ciencia no la hace una persona. La ciencia es una actividad humana colectiva, es una actividad social. Si no, no es ciencia. Son sumadas. Bien. Por eso la ciencia se tiene que comunicar. Si no se comunica, es como una masturbación mental. No sé. Es que cuando se hace entrevales, es una orquía. Es una orquía. ¿Bien? Bueno. Entonces, la ciencia es una orquía. Para que sea ciencia, tiene que haber transmisión de las observaciones, comunicación de las observaciones, de las experiencias, del conocimiento. Si no hay comunicación del conocimiento, no hay ciencia. Por eso yo lo afirmo en una analogía a una masturbación. Es una actividad en solitario. Cuando es colectivo, pues puede ser entre dos, entre cuatro, entre toda una comunidad, y entonces se socializa el conocimiento. Y la ciencia es una actividad social. Entonces, cuando se dice nadie sabe, se refiere a la comunidad. Y puede ser nadie sabe porque no están seguros. No sabemos. Y la otra es, no tenemos respuesta. Alguien planteó la pregunta y no es, ni sí, ni no, ni nadie sabe de respuesta. Puede haber varias especulaciones o hipótesis para posibles respuestas, pero son hipótesis. No son respuestas como tales a una pregunta. Son propuestas de respuesta a una pregunta. Esto ya estamos un poco abordando lo que sea la filosofía de la ciencia, en términos muy coloquiales. Yo no soy filósofo de la ciencia y odio la filosofía de la ciencia. No. Odio a varios filósofos de la ciencia. Que son impotables. Bueno, ok. Entonces... Hay unos muy buena onda y encuentros muy preclaros y otros que son impotables. ¿Cuál es una hipótesis? Mira, hay varias. La última que leí, leí el título del artículo, no sé siquiera he podido leerlo. Lo vi a ti. Dije que tengo que leerlo, pero no he tenido tiempo. No he tenido tiempo para leer qué significa es el tiempo. Porque será porque no tengo. Dicen que en el tiempo es cosa de la imagen. De hecho, aluden a Einstein y dicen, hemos dado un paso adelante de Einstein al determinar que sí. Einstein dijo que tengo la relativa al observador. Nosotros, a partir de lo que investigamos, podemos afirmar que es relativo a la imaginación del investigador. Es producto de su mente. Por cierto, este es un grupo de Facebook en el que estoy, donde hay científicos y hay gente que no es científica, pero es una persona que le gusta la ciencia, sobre todo la ciencia, hasta más mía, las ciencias espaciales. Y alguien compartió una nota sobre el artículo. De ahí le diría el mejor artículo científico. No he podido leer ni siquiera la nota periodística, vamos a decir. Mucho menos el artículo científico, hay que leerlo. Pero mi comentario, a priori, fue algo así como que los físicos ya están empezando a usar de las cosas. O tienen problemas neurobiológicos. ¿Pero dónde se puede verificar que tiene una diversidad? De hecho, tenemos que acudir otra vez a la filosofía y a la ciencia. Porque la ciencia es una forma de filosofía en sí, es una forma de acercarse al conocimiento. ¿Por qué? Porque quiero, porque me gusta, porque es una filosofía. Y parto igual que en el pensamiento mágico, en el pensamiento religioso, de afirmaciones, llamemos arbitrales. ¿Por qué? Porque se me dio la gana, es arbitrales. Y a esos en filosofía y en ciencia les llamamos acciones. Son afirmaciones que no requieren ser probadas. Es una acción. Es un poco como un dogma de fe. Es parecido a un dogma de fe, pero no necesariamente es probado. De hecho, no es un dogma de fe porque puedes que estés lo estrenando. O sea, te digo esto, créemelo, así como dice Trump. En política, cuando un político te dice eso, pues no le crees. Duda de él. Aléjate y cuéntase lo que más confianza le tengas. Es muy desconfiable que un político te pida que le crees. A un político deberse pedirle más que a un científico las pruebas de lo que está diciendo. Si no, por eso nos pasa lo que nos pasa. A 20 pesos y un peso son 50 centavos de oro. Entonces, en ciencia partimos de axiomas. Y a diferencia de los dogmas en religión, mientras que los dogmas no son cuestionables, los axiomas sí. O sea, te pido que no lo cuestiones, pero lo puedes cuestionar. Es una postura filosófica. Entonces, cuando por consenso acordamos que tomamos el axioma como verídico, de ahí podemos empezar a construir. Hasta que algo falle y entonces, pues, ¿qué crees? Que el axioma es falso. Entonces, tenemos que postular un nuevo axioma. Pero, ¿sí podrían decir que un tiempo es vectorial a menos que se demuestre? Sí. Porque no hay forma de regresar. Por eso es que alguien hizo una investigación, la publicó, y en sus conclusiones, en términos de coloquiales, afirma el tiempo es propio que imaginas. Lo que tenemos que hacer es revisar su trabajo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo para llegar a esa conclusión? Si a través de revisarlo y reproducirlo llegamos al mismo resultado, entonces, es verídico, es una verdad científica, es un hecho científicamente comprobado a través de los métodos por los que conocemos en ciencia, que no son dogmáticos porque los podemos cuestionar. y entonces podemos asumir que el axioma del cual partió es valido. Entonces, una axioma es valida a través del proceso de lo que llamamos el método científico. Yo puedo hablar de los métodos de la ciencia, ya hemos mencionado que hay muchos decenas que la ciencia partes de una hipótesis, y luego haces, bueno, no es cierto, partes de una pregunta. De la pregunta planteas una hipótesis, una respuesta a priori a la pregunta. Luego haces un método, lo pones a prueba, experimentas, haces la experimentación, analizas los resultados y entonces confirmas o reputas la hipótesis. Es lo que dicen que es el método científico. Pero hay disciplinas científicas en las cuales no experimentas, no haces formalmente experimentos, sino que haces solamente observaciones, como en astronomía, como en paleontología, en muchos campos de la evolución. Es difícil hacer experimentos en el ámbito de la evolución, mucho más en el ámbito de la paleontología. ¿Cuál es el método científico? 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 Tendríamos que probar que efectivamente estamos haciendo simulaciones válidas, modelos válidos, porque finalmente en la ciencia lo que hacemos son modelos. Y de hecho en el conocimiento humano lo que hacemos son modelos. ¿Esto es un bisonte? ¿Es un bisonte? ¿Es un borde? ¿Es un modelo de un bisonte? Se parece pero está medio feo. Y bueno, ¿qué es lo que pintó una persona hace diez mil años y no tomó clases de dibujo? ¿Este se parece más a un bisonte? ¿Es o dos? Pues sí, por que este lo hizo una persona para el fin de mente y tomó clases de dibujo. ¿Pero eso es un visonte? No. Esto en particular es una sombra proyectada de una fuente de luz que reproduce unas manchas hechas con gis, pastel, que representan, que imitan o copian una fotografía que es una imagen impresa con reacciones químicas en una película porque así es esta fotografía. De una luz reflejada en un paisaje de tierra donde había esta cosa, llamada visonte. Entonces, ¿qué es el visonte? El que estaba en la tía pradera no es ni lo que se ve en la fotografía ni lo que está en este dibujo, el visonte. Son representaciones del animal que estaba en la tía pradera. ¿Se puede decir que es una fotografía? No, son modelos. ¿Tus modelos son una abstracción de la humanidad? No, además es al revés. Una abstracción es un modelo. Por ejemplo, podemos hacer un modelo matemático. El cual ya ni siquiera se va a parecer para cualquier persona en nada al animal original. Y déjenme ver, creo que la tengo yo aquí. No, y debería me acuerdo donde está. Bueno, una pregunta. Ah, sí. O sea, la norma en la que podrías decir que el tiempo es relativo a la imaginación es un sujeto de prueba y ponerlo como en un ambiente controlado fingiendo que eso es el tiempo. Sí. Y así va a ser el tiempo que te acordó en el tiempo y por eso el tiempo es producto de la imaginación. Bueno, a veces cuando ya trabajas en cualquier campo de la ciencia te das cuenta que muchas veces lo difícil es tener un ambiente controlado. Y otra limitante en el trabajo científico es, ok, tengo las cantidades y hasta las unidades de lo que quiero medir. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Ayer, de hecho, lo mencionamos y en la clase de física hicimos ejercicios de cómo nos llegamos a conseguir lo que es el tiempo. Por ejemplo, los asilos, los sumerios, los babilonios, los pisiones, la tablilla y los monstruos. Es una representación. Es un modelo del movimiento llamado Nishtar, de una estrella en el cielo. Como esa estrella de este sábado, todavía se la mostré, ¿no? ¿Sí se la mostré? Sí. Dijimos que esta es la cabeza del toro, bueno, de la constelación del toro. No es ningún toro de alegría, son estrellas. Este es Júpiter. Y también a brazos de Galileo. Y vimos las imágenes que dibujan en el león. Que son representaciones, lo genio, en el telescopio. Son modelos pintados. ¿Y cómo se movió? No, no, no. ¿Cómo se movió? De cómo encontró estrellas alrededor de Júpiter. ¿Sí? Vean esa fotografía, porque la voy a ampliar aquí, digitalmente. ¿Y qué es lo que ven por arriba y por debajo? Júpiter. Otras rayitas. Son tres de los cuatro satélites galileanos. Que pude alcanzar a captar. Yo no lo vi hasta que vi la fotografía en la cámara. Más, ni siquiera en la cámara, en la computadora. Cuando la esperé a la computadora, pude ver en la computadora. Pude ver que con la cámara había registrado tres de los cuatro satélites galileanos. Entonces, de esa manera, es otra representación, una representación fotográfica, una imagen fotográfica de los satélites galileanos. Entonces, hay diferentes cosas en las que podemos representarlos. Por eso es un modelo fotográfica. Es una imagen fotográfica. Es un registro fotográfico. Es un registro fotográfico. Los de Galileo, pues no había cámaras fotográficas, mucho menos digitales. Es lo que sube registrar la mano. Se lo llevaba al telescopio y lo pintaba en su cuaderno. Igual que hizo Toplin. Igual que hizo Linden. Cuando dijo que satimátulos. Eso es todo tan importante. La otra es cómo interpretamos lo que vemos. Cómo explicamos. ¿Cómo explicamos el movimiento de las estrellas errantes? Bueno, pues hubo modelos como este. Ahí está. Es como Kepler representaba el movimiento de Marte en la bóveda celeste. Recuerden que avanzan, se detienen, retroceden aparentemente. Este es un dibujo original, la imagen de una copia del dibujo original en el cuaderno de Kepler. La imagen original del cuaderno de Kepler está en el cuaderno de Kepler en algún museo. Eso no es la imagen del cuaderno de Kepler, es la representación. Finalmente, Kepler trabajó sobre los trabajos de Copernic. Si me pasa con un personaje, me voy a ver desde la coincidencia. Por eso me voy a dejar el crecer de cabello, por hacerle algo. Ok, desde entonces hemos medido la distancia a las estrellas. ¿Con qué con un exómetro? No, tuvimos que aprender otras cosas. Esto es muy reciente, esto tiene más de 100 años. Y esto nos permitió confirmar que lo que habían visto los asirios y los egipcios y los mayas eran como Roshan. No es el superhéroe de la... no dicen si por eso es el que piden. No sé, me han platicado mis ideas que les gustan. Los cómics. Por cierto, vi un Rosharch, un modelo de Rosharch en la mole la semana pasada. Era un chico que había descazado de Rosharch. Era un modelo de Rosharch. Vean que la gente hace modelos para este tipo de cosas. Es más, para algunos es un buen negocio. Lo llaman dos playas. Lo que descubrimos es que esta, que es la constelación de Cassiopeia, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrellas. No, 5 estrellas. Por ahí algunos le pitan otro. 5 o 6 estrellas en forma de Odeo. Así las ven, y así la vean los griegos, incluso la llamaban Cassiopeia. Bueno, ¿quién era Cassiopeia? Una reina del norte de África, madre de Andrómeda, suegra de Persegui. Y eso decía, mucha imaginación. Era ya una reina africana. ¿Por qué ellos lo que veían en esta imagen? Cuando en realidad son estrellas que en el espacio tridimensional están separadas por rápidas distancias. Vistas desde la Tierra, esta estrella, la estrella central de Cassiopeia, está a una distancia de 480 años luz. Mientras que la estrella del extremo derecho, de la W, está apenas a 40 años luz. O sea, la distancia entre esta y esta es de 440 años luz. O sea, no está nada cerca. Cuando desde la Tierra las vemos muy cerquita, vean. Y sin embargo, sí medían estas distancias. ¿Cómo las medían? ¿Cómo las medían desde su lugar? Están viendo el cielo, están viendo la situación de Cassiopeia. Y están seguros que es Cassiopeia porque la distancia entre estas estrellas en esa posición coincide con la estrella por otro astrón. ¿Cómo las medían? 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 Por los dedos, pero así medían. ¿Cómo las medían? Con un ojo. A ver, háganlo desde su lugar. Tienen un ojo. Comen su dedo. Y midan la distancia, por ejemplo, entre la primera y la segunda estrella de izquierda a derecha. ¿Sí lo pueden? ¿Sí su dedo llena? Están a distancias diferentes. Cada uno de ustedes es un planeta distinto. ¿Sí llena tu dedo este espacio? ¿Sí? ¿Dos dedos? ¿Tendrías que ponerle dos dedos? Bueno, ¿cuál es la distancia de dos dedos? Tendríamos que revolucionar desde tu lugar y ver si son dos dedos. Ahora, ¿déndote quién? Los míos están bastante más grandes. Decía el comentario, ¿está por primera vez para votar? Decía el cuate que tomó mi... Estas son las que siguen en la página web. Además, yo puedo medir ángulos de 90 grados. ¿180 o 900 grados? ¡1.000! ¡1.000! ¡1.000! Todos son muy importantes. ¿Entiendes? ¿Entonces? pero que no esto mides por los dedos sino que lo mides por de aquí a tus ojos el cual lo puedes medir en grados entonces medían en grados las distancias de estrellas, de estrellas incluso la posición en el cielo trazando un imaginario retículo podríamos medir las distancias entre ustedes imaginando el cielo como una bóveda bueno, finalmente lo que buscamos es vida más allá de la tierra inicialmente más allá de la tierra ahora sabemos que hay ocho planetas formalmente en el sistema solar y un noveno que da lugar a otra familia de planetas tenemos a los planetas que son Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Uranus Metuno y ahora sabemos que es Plutón no es que sea el planeta del amor fue una sorpresa cuando encontraban esto en las imágenes de New Horizons dio lugar a una nueva familia de planetas que son planetas enanos o planeto no planetas enanos un planeta es algo similar a un planeta es más pequeño todavía que un planeta enano por la vista se va a estar avanzando más adelante en el sistema solar hay al menos dos tipos de planetas y vamos a revisar más adelante cuáles son las características y por qué decimos que son planetas ¿por qué se supone que les duele estar su ambiente? ¿por qué las funcionaciones se ven igual en ese tiempo? porque el movimiento es muy muy lento respecto a nuestra escala de tiempo y a nuestra expectativa de tiempo la unidad es el segundo podemos medir el tiempo en segundos que son intervalos muy cortos por cierto el segundo es algo tan reciente como 400 años se opinó que pudo empezar a medir ese monstruo Galileo y eso porque a un hombre con más ángel que le podía aplicar antes de eso lo podíamos medir eran años meses y días y los días podíamos medir si acaso el minuto dividiendo los entres el día imaginando que la tierra estaba en el centro y el cual tiraba alrededor podíamos dividir ese círculo imaginario en 360 grados y por eso el sistema de medición del tiempo es exagesimal por eso una hora son 60 y 60 minutos y un segundo son 60 y 60 segundos ya los segundos los dividimos en décimas en décimas y en día de 10 en el sistema solar encontramos otro tipo de cuerpos se habla del sistema de Plutón Plutón no es un planeta es un planeta enano dentro de un sistema de cuerpos astronómicos que orbitan en la misma trayectoria de Plutón no es el único cuerpo que orbita en esa trayectoria en esa órbita o sea en cambio en cambio Júpiter sí la tierra también su centro el centro de gravedad de cada planeta se ubica en la trayectoria orbital en el caso de Plutón vamos a revisar después que no es lo que sucede y eso en realidad se debe a la presencia de lo que antes se sumonía como el satélite de Plutón el primero que se descubrió fue uno llamado Caronte pero la diferencia entre Caronte y Plutón en cuanto a sus masas es un intercine por lo tanto sus propiedades orbitales son diferentes al resto de los otros otros planetas los demás cuerpos que giran alrededor de los planetas de los ocho planetas son conocidos como satélites y aquí tenemos una representación de las imágenes de los satélites los cuatro descubiertos por Galileo de Cúpiter y Europa Galileo y donde está Calista acá está Calista acá está por el año que está reportada la imagen bueno estamos un poco retomando los antecedentes mencionamos a a a a a Frank Drake como uno de los pioneros de la biografía otro fue el doctor este que me dio que fue en el 95 ¿lo anotaron? no, no, no bueno sí pero no este no no se me fue microbiólogo tengo no la emisión de psicología este bueno la siguiente ok otro fue Seigan y en particular Seigan junto con otro colega de Drake en la Universidad de Cornell tienen fueron los primeros Carl Seigan y Edwin Sampeter los primeros en publicar en 1976 un artículo sobre la astrobiología un artículo especulándose la posibilidad de existencia de vida en la atmósfera de Júpiter posibles ecologías en la atmósfera joviana en la atmósfera de Júpiter cuando uno publica un artículo científico casi siempre lo que uno está publicando son hipótesis y evidencias que soportan o apoyan la hipótesis es por eso que publicamos para que los colegas revisen reproduzcan y entonces confirmen o reputen nuestra hipótesis y entonces será sujeta a mayor discusión y cuando por consenso se acepta por la comunidad científica se le llama teoría y entonces se asume como una explicación perídica de un fenómeno de naturaleza en otras palabras un hecho de naturaleza la explicación de un hecho una explicación aceptada hasta ese momento de un hecho de naturaleza eso es una teoría no es una especulación no es una imaginación no es una fantasía no es algo para probar y después de la teoría pues ya lo que hay que hacer es ir en revisable y ver si no hay un un chipote en la teoría dirían los filósofos que lleve a la modificación de la teoría y a un nuevo paradigma una ley es una puede ser una parte de una teoría una ley es un modelo es un modelo que puede ser un modelo gramatical o puede ser un modelo matemático o puede ser un modelo genético esto que vimos hace rato es un modelo de la órbita de Marte es un modelo gráfico y por lo tanto geométrico y por lo tanto matemático aunque no tenga una ecuación de por medio podríamos obtener la ecuación pero no es tan sencilla ¿verdad? se puede es una exponencial muchas cosas luego podríamos ver más allá de la ecuación de la ecuación de la ecuación